Recuerdo cuando te conocí, fue justo antes de verte partir Recuerdo la primera vez así, como si fuera ayer junto a mí Y hoy la vida nos vuelve a reunir, tú y yo juntos al fin Fuego que me quema cuando me provocas Fuego de tus labios que son mi derrota Fuego cada vez que estás conmigo Si me tocas, siento fuego dentro de mí Fuego que me quema cuando me provocas Fuego de tus labios que son mi derrota Fuego cada vez que estás conmigo Si me tocas, siento fuego dentro de mí Fuego cada vez que estás conmigo Fuego cada vez que estás conmigo Fuego cada vez que estás conmigo